El saludo de vegetarian de Vegetta tendrá copyright, o no? Jejejejeje. Que lo iba a decir asi bien recio. Me saca de aliente... Bueno chavales, pues aquí estoy con este pedazo de chico, Guadalu Kansi y soy Leonhard 853, vuestro querido amigo. Como le toques mucho la polla, Luca hace el vídeo con música de fondo. No, 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 está bueno para reírse. Yo solo sé que como voy a un buffo en área, voy a hacer un... Voy a asesinar a alguien. Ya hice el galvanizar. Ya ahí cuando estamos, lo di de último allá atrás. Último buffo que... A veces se buguea y no lo da, y así está cerquita. Lo malo. Estoy muy lento y no sé por qué. Ni el daño de lo que quería ver. ¿Le metiste el criminal o aquí? No, o sea... Me cambié ahí unas cosas para ver cuánto daño hacía y ni le presté a todo. Claro. ¿Tú traes el anillo de la tranquilidad con Cheita? No. ¿Tú tienes uno con la activa? Misión diaria, usar 10 veces, el super arte. Sí, en lo que puedas se lo pones. Eso te da mucha fuerza, te da 10% de todo para ti. Es que en 7 tiene el talismán olvidado y el collar cerulio. Le quito el collar cerulio, ¿no? Mmm... Ah, pero es que aparte ese anillo lo tengo de que... Con estadísticas bien feas. Yo también lo tengo como con 12, 15, 10 y 8, algo así. Así lo tengo. Pero no tiene... Dale. El primero que me sale lo tuve así que fue el que estaba usando hasta hace como dos semanas. O como esta semana que jugué con Andrés que me salió uno bueno. Como de 30 a todo, pero... De resto estaba usando uno con las estadísticas bien bajas. Dijeron que pa' que la van a tirar, maten la parada. Ni tan para el suelo con los lentes que lo hago. Si, eso es lo bueno de cuando traes un stock y una daga. Aunque... Es doble... Es doble lento lo que el monstruo va a estar. Riona me llevó una habilidad que yo nunca uso a tres estrellas. Ya. Ella sola porque yo nunca le spameo tampoco. Que es la que... Hace lento los enemigos. Ajá. Ya se la quité y nada más le dejé ahora el salto porque nada más spamee el salto. Pa' que no haga este P de la maldita. No. 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 También tienes que grabar esto y subimos el video junto pa'. Colaboración épica Vegetta y Willyrex Ah bueno, GG Si yo fuera ahí yo le pondría coperta y gasta mi nombre a la madre Pa que ni me podrían nombrar a la ñonga ¿Por qué? Ponía más de mamón, pa que nadie lo pueda usar Ven, pégate pa acá Vente pa acá Raven porque si llamas la atención a esos personajes no quiero perder galvanizar Y pagate galvanizar Ya lo di, ya lo di Cuando entremos alguien y lanzen el control mental apenas entremos No necesitamos velocidad Motamos de uno Ni a mí me hace falta acercarme Que no falta ¿Qué tal el arco? ¿Qué tal el arco menor? No me ha dado tiempo ni a probazo Pues te voy a decir algo, yo nada más le hice como 5 millones No le he tocado O sea, le he tirado el Wicheng Me he tirado el buffo del crítico por si acaso fallaban el... Yo la verdad, yo la verdad no sé cuánto daño hice, pero sí sé que no hice mucho daño O sea, hice daño O sea, hice daño No tiré un combo ¿Cuánto hiciste? No sé, no hice tanto, pero sí sé que alguien hizo más el daño Lo que me gusta que le pusiera... O sea, lo primero que le dijeron es lo primero que haces La voz de la Goku A mí también, Reyben, a mí también Reyben, ¿qué es lo primero que te han dicho? ¿Qué te dijeron, Reyben? Te vamos a decir así como en la primaria Sí, pero es un audio corto que envía nada más ¿No es un poco envía largo? No, ya está bien No, ya está bien Ya entraron en esa plática y ya dijeron Ah, no, ya no me importa el video No importa lo que diga Alucansi, en vez de como entretenimiento Lo van a marcar como que media ya Ya, ya, de onda Y espérate, y espérate Que Reyben no mande otro audio Se me escape algo Y le desmonedicen el video El Reyben, no El Reyben tiene un canal criminal Y Andrés también Tera a morir Explotao Yo Si mi canal está más abandonado que yo Tú no subes contenido de Tera Que tal, no subo ya casi nada a mi canal Y tu amigo que te va a mover ahí todo Para moneditos ¿Qué pasó con esa historia? Ya no supe La verdad La verdad no subo ya a mi canal No subo ya nada, la verdad ¿Cómo? Que a mi canal ya no subo nada La verdad Casi nada ¿Por qué? Porque no sé, no... El galvanizador no hace los panas Ah, no se los panas Ah, Reyben Entra con... Dime, guapo Con el... Con el PE full Para que puedas pegar el control mental empezando Y mira Yo voy a compartir galvanizar Cuando lo tengas Te activas el super arte Y le pegas el control mental Para que no te consuma nada Y te pones todos tus buffos ahí Vale, perfecto Lucas, ¿sabes por qué el arco... Ya entiendo por qué el arco no pega tanto Como pega la larga O como pega cualquier arma Porque lo estuve mirando ya en las habilidades No tiene ninguna habilidad Que haga daño de bonificación Por dos por estar en down Oh... Pues... Es que el arco, claro Es la distancia que tiene Imposible que pegue tan duro Así como las otras armas ¿Les dio chance cargo rápido? No Carga tú uno mesa Que Raymen lo tí Raymen le pone el control mental Y el otro pega el... Y va a compartir galvanizar de una vez A mí como ese bicho me toca los huevos Me traigo el estoque Yo quiero el estoque también Perdí el galvanizar yo Pero si lo di O no, lo he perdido Yo estaba bien lejos Tiralo al piso, tiralo al piso Ahí me sale que está noqueado Me sale tirar, me sale tirar Bien, ahora sí Ya lo tiré Uy, ahora sí 999 mil Bien, bien Métele, métele Coño ¿Un millón con un Starbucks? ¿En serio? Voy por 70 millones Métele, 72 Pues Lucas, ni tan mal, eh 86 millones le metí 10 millones metí yo con el arco No, pues sí Tienes que subir la amistad Yo acasé a meter ahí 3 Nada más, güey Porque yo puse el piso Yo puse el control mental Yo lo tiré, güey No, me la virga Escuchen, escuchen Me tuve que cargar un piso para millones Le voy a... No, yo no tenía piso, eh Pa' que sepan Voy a... Voy a... Le voy a hacer una oración al cofre Otra de madama Otra de madama de demonios Bueno, ya terminó el vídeo Crepúsculo prohibido La katana Esto es que hasta en directo